Les contamos que Huamanga está de aniversario. Nuestro compañero Rando Escarúo estuvo ahí y nos cuenta qué ha sucedido por allá. ¿Qué es lo más difícil de ser un lanzante de ustedes? Gracias a los apos. ¡Buenas gracias, amigos! ¿Cómo están? ¡Buenas gracias, amigos! La muy novia y muy leal ciudad de Huamanga cumple 472 años de fundación y lo hace con una fiesta que mezcla danzas típicas, fervor religioso y la tradicional música yacuchana. Recorrer Ayacucho es contagiarse del mágico hálito que envuelve a una de las ciudades con mayor arraigo histórico de nuestro país El Panamericano visitó esta maravillosa ciudad y se dejó envolver por la fragancia de los panes Chapla Y la belleza inigualable de sus iglesias centenarias y místicas Este mes Huamanga cumple 472 años de fundación, costumbres, danzas e historias de una ciudad que parece haber quedado detenida en una época indefinida Johanna Amao tiene 22 años, estudia contabilidad y es una de las pocas mujeres danzantes de tijeras Mi maestra me dice Khorichaki que en español significa pies de oro La danza de tijeras es muchísimo más amplia de lo que uno puede imaginar Y si uno no está adecuado a la música no va a poder sacar los pasos y es lo más complicado que he tenido que pasar De lo cual me siento muy satisfecha con lo que hago Johanna o simplemente Khorichaki practica desde hace un año esta hermosa danza Reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad Para Khorichaki el convertirse en danza amerita todo sacrificio Mis amigos me molestan y me dicen que mis hijitos van a salir con sus tijeritas Y que probablemente también van a bailar tijeras Yo soy como cualquier otra chica normal que solo practico este arte por un simple interés y nada más El arte de Ayacucho se plasma más allá de la danza de tijeras Brota también de las manos mágicas del maestro Julio Galvez Quien desde hace 60 años crea figuras increíbles con piedras de huamanga ¿Desde que ha comenzado cuántos premios? Hasta ahora muchos premios Hay premios locales, nacionales, internacionales, excelencias Este trabajo me cuesta un mes Pero después demora hasta 6 meses Tengo un trabajo que está de 6 meses Hasta 6 meses ¿Y cuánto puede costar una figura como esta por ejemplo? ¿Cuánto se puede vender? Esto está a 4.500 soles Con una carrera impecable y reconocida en todo el mundo Don Julio Galvez hace un pedido valioso Para que los escultores de piedra de huamanga continúen este impecable legado Ojalá que no desaparezca este arte, es preocupante ¿no? Parece que estoy considerado único en el Perú Algo así en piedra de huamanga se ve porque no hay otros En Ayacucho, el arte se desprende de la piedra de huamanga Y se plasma en telares de diseños impecables y ancestrales Lo mismo ocurre con los coloridos retablos En los que la historia y las tradiciones se convierten en minúsculas e increíbles figuras Colores que se confunden con las vendedoras de helados Muyuchi Quienes comparten una receta heredada de generación en generación Al igual que las danzas que en esta fecha colorean la plaza de armas La magia de Ayacucho también se puede sentir en lugares donde se respira historia Esta es la famosa Pampa de la Quínua, hoy considerada un santuario histórico En 9 de diciembre de 1824 aquí se libró la batalla de Ayacucho Que consolidó la independencia de nuestro país del dominio español En esta inmensa Pampa, los hermanos Quispe se ganan la vida como guías natos El abelisco lo mandan construir en el año 1974 Cuando estaba el gobierno de Juan Velasco Alvarado Tiene una altura de 44 metros de altura que representa los 44 años de lucha Desde la revolución de Tupac Amaro II Desde el año 1780 hasta el año 1824, hasta la batalla También el general Córdoba da la siguiente arena que dijo Así, soldados, armas a discreción y pasos de vencedores adelante Que el Perú sea libre e independiente desde el año 1824 Desde ahí fuimos libres en paz ¡Viva Ayacucho, viva el Perú! En el centro de la ciudad, la historia también se puede sentir en lugares como el Templo Monasterio de Santa Teresa De las Madres Carmelitas Descalzas, edificado hace más de tres siglos Aquí viven 18 religiosas, madres carmelitas descalzas Quienes lejos de sus familias y abocadas a una vida de recogimiento y espiritualidad Han dedicado su vida a Dios Yo vivo ya hace 35 años 35 años, ¿por qué decidió venir a vivir aquí? Porque era mi vocación y me gustaba servir al Señor Y el amor a la Virgen del Carmen Porque la devoción a la Virgen del Carmen ¿Su familia la viene a ver acá? ¿Ve a su familia? Sí, vienen a verme mis familiares ¿Extraña a su familia? No, de extrañar no los extraño Porque todos ustedes son mis familiares Sí, para eso nos hemos consagrado al Señor Sin embargo, pese a sus ambientes coloniales Y a las impresionantes obras de arte que alberga este templo Sus estructuras se han ido deteriorando Y las Madres Carmelitas necesitan ahora ayuda para mantener intacta su impresionante morada Así es Ayacucho Ciudad de iglesias y monumentales obras de arte Un destino que espera ser descubierto Y que bien puede empezar en Guamada ¡Suscríbete al canal!